¿Qué pretendéis en donantes de risas? En donantes de risas no pretendemos sino reírnos de cualquier pretensión. Pues consideramos que cualquier propósito es un auténtico despropósito. No hay más que ver la historia de la humanidad para caer en la cuenta de esta evidencia. Y esto, en caso de pretender algo, pretendemos hacerlo imitando el oficio más feliz del mundo, el del barrendero, que siempre va riendo. No. Entonces, esto lo haremos también riéndonos de todo lo serio, al más puro estilo de Charlie Riebel, haciendo el ridículo al tiempo que hacemos reír a los demás. ¿Qué filosofía hay detrás de donantes de risas? Detrás de donantes de risas, delante, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, está la feliz Sofía, el tratado de sabiduría de la felicidad, al más puro estilo de Platero y yo. ¿Qué modelo o referente principal hay detrás de donantes de risas? Detrás de donantes de risas, como es evidente, hay un modelo o referente principal, como es el de los monos bonobos. Estos primates son el modelo de evolución para donantes de risas. También, lecturas como la de Marvin Harris, en Jefes, Cabecillas y Abusones, para saber a quién votamos en esta estúpida sociedad. Por otra parte, desde el punto de vista individual, este de Willen Reich, escucha, pequeño hombrecito. ¿Qué hacéis en donantes de risas? Como es obvio, reír. Difundir los beneficios que en la vida de las personas tiene el humor y la risa. A eso nos dedicamos en donantes de risas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de cursos de risoterapia, sesiones también de risoterapia, conferencias, artículos en revistas. ¿A quiénes os dirigís y quiénes pueden participar en vuestras actividades? Pues nos dirigimos a todas aquellas personas que quieran tener sentido del humor y practicar muchísimo más la risa en su vida cotidiana. ¿Cómo se puede uno hacer donantes de risas? Pues entrando en nuestra página web donantesderrisas.org rellenando una ficha de inscripción con sus datos personales y pagando una cuota anual de 12 euros al año. También de risa. Jejeje. ¿Cómo se puede uno hacer donantes de risas? Gracias.